¡Ganón 3! ¡A la Liga de ACB! ¡A la Otoño! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? Buenos días a todos. Próxima jornada, próximo partido, próxima final y un nuevo reto para nosotros. Ir a Torre de la Vega a jugar contra la Liga de ACB. Un equipo que está realizando muy buen trabajo durante toda la temporada, que lleva la inercia, la estela del ascenso del año pasado, cosechando muy buenos resultados, muy buenos partidos, especialmente en su casa. Un equipo que tiene jugadores muy reconocibles en su juego y rutilantes estrellas como Harald, que llegó a hacer 47 puntos de evaluación hace apenas un par de semanas. Un equipo potente en su casa, se siente muy cómodo, con un estilo de juego muy determinado, con un entrenador que conoce muy bien lo que son las competiciones FEV y un muy buen entrenador que está haciendo que consigan probablemente sus objetivos incluso antes de tiempo. Una semana muy tensa, muy dura, una semana en la que hemos tenido que apretar todos un poco los dientes de cara a este importantísimo, vital partido de Cantabria. Creo que el equipo, el mensaje lo ha captado y ahora tenemos que cambiar el hay que ganar por el vamos a ganar. Pero a la vez que hablo de estos jugadores de Cantabria como Dago, Agustín, Bullitt, Harald, también tenemos que hablar de los nuestros, porque al final tenemos que pensar en nuestros jugadores. No debemos tener miedo a los retos ni a la presión que se nos presenta por delante. Nosotros tenemos jugadores con mucha calidad, mucha experiencia. No debemos ir a un partido temeroso y sí con la motivación alta a la hora de afrontar este reto con lo que tenemos. Creo que la experiencia de Dani, de Costa, de Julen, creo que nosotros tenemos que mirarnos un poco nuestro ombligo, que creo que es lo que tenemos que hacer. Pensar en nuestros errores y estar convencidos de traernos una victoria que, como digo, es vital, importantísima para el club y para nosotros mismos. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo está la gente? ¿Kenny no habría dicho nada esta semana? Sí, supongo que darán el parte. Kenny no ha entrenado ningún día de la semana. Me han dicho que lo que tiene es una rotura a grado cero, pero que básicamente es una contractura importante. No ha participado de los entrenos ningún solo día. Hay un altísimo riesgo de rotura, un altísimo riesgo y obviamente no vamos a arriesgar. Pero no arriesgar si tuviésemos la mínima certeza de que puede jugar en buenas condiciones o viendo riesgo, lo hubiésemos hecho. Pero obviamente no podemos asumirlo y no viajará con el equipo y trabajará aquí. Porque a diferencia que en otras lesiones esta es una que un día de trabajo es un día menos de incorporación. Entonces lo dejaremos aquí en Cáceres, trabajará con Mario. No sé qué igual de los dos días, sábado o domingo, uno de los dos tendrá de descanso. Y para preparar el siguiente partido en el que espero y creo que estará al 100%. ¿Tiene plazo? ¿Lo de Kenny? Sí. No. Yo lo que me informan es que puede estar para el partido de Alba Cedre. Que todo va en muy buen ritmo, buen camino. El trabajo y los tres que se están haciendo diarios van por buena dirección. Y solo espero que llegue al siguiente partido. Pero ese le veo ahora mismo muy lejos. ¿Por qué dices que el partido en Italia es importantísimo? ¿No sueles poner tanto espacis en el futuro? Porque se ponen 34 finales y tal, pero... No, pero... No es una persona que no ha usado esta temporada, ¿no? Sí, bueno, igual la tendría que haber utilizado antes, ¿no? Pero es obvio, creo que a nadie se le escapa que una victoria en Cantabria... O voy a empezar al revés. Una derrota en Cantabria suportaría... Creo que hay muchos problemas, más de los que ya tenemos. Y una victoria nos quitaría un lastre encima importante para afrontar los siguientes dos partidos en nuestra casa. Por lo tanto, para mí, así se le echó a ver a los jugadores la importancia de este partido. Creo que debemos entender lo que supone que el equipo se mantenga en la categoría. Y a partir de esas palabras creo que les puede llegar más claramente. Porque hasta el momento todos quieren ganar, todos sufren cuando pierden, todos piensan que... Pero creo que ha llegado el momento de ser valientes, de afrontar la situación y de que entiendan en qué momento estamos y salgan con la motivación que tienen que salir. Creo que el equipo está motivado, creo que el equipo tiene ganas, creo que el equipo sufre por lo que nos pasa. Pero hay que darnos la vuelta de torca y creo que debe ser así. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Te sientes apoyado por el club en tu situación personal y como siempre, como todo el entrenador? Bueno, sí, me siento apoyado por el club, pero lógicamente entiendo que la situación no es la mejor posible. Entiendo que la situación es complicada, entiendo que si al club ya le llegan ecos de la afición que está descontenta conmigo y a su vez no estamos consiguiendo los resultados, pues entiendo que mi puesto de trabajo puede ser una situación complicada también para mí. Pero igual hoy tengo un sentimiento más de responsabilidad de lo que puedo haber aparentemente tenido en otras ocasiones, pero yo creo que el club siempre me ha apoyado. Pero bueno, me gustaría aquí estar eternamente porque esto es mi casa, pero nunca se sabe. ¡Veo! Es que K3 quiere baloncesto. Merti negros unidos son Cáceres. Merti negros unidos son Cáceres. Merti negros unidos son Cáceres. Merti negros unidos.